no me pueden ni responder vamos a ver chicos un segundo no pueden ni activar el audio ni encender las cámaras vamos a ver por ahí creo que estamos mejor ¿me escuchan? sí, que sí se le escucha, buenas tardes qué gusto, ya les escucho yo también perfecto tengo nueve asistentes el día de hoy estaba revisando el aula virtual imagino que todos ustedes ya están inscritos bueno, si llegaron a esta reunión significa que en su calendario está la la programación de Química Orgánica ¿verdad? ¿o cómo llegaron a esta a esta hora programada? ¿lo vieron en su calendario? ¿o les llegó un correo electrónico? ¿o cómo hicieron? cualquiera no hace falta que levanten las manos ni que se ni que se desesperen por participar yo ingresé de la información que usted envió al correo Inge ahí envió las indicaciones ya y estuviste aquí en la entrada de las clases ¿no es cierto? esto aquí pensaría yo de que les debe de que les debe salir pensaría yo y si es que me lo confirman ahora pues sería muy grato para mí que dentro del equipo de Química Orgánica Pablo Arauco ustedes encuentran esta entrada de las clases ven la la camarita esta de que está de color gris pero deben tener cuidado en cuál de las clases unirse ¿no? porque como ustedes ven están programadas varias clases entonces es lo que yo recuerdo de los semestres anteriores que les pasaba a muchos de los compañeros que ya estamos diez personas bien que llegaban y le daban clic a cualquiera de estas y ya se dice ya estoy en clase y no pues tienen que supongo yo de que no es extraño esto para ninguno de ustedes ¿verdad? y pues le ponen aquí a unirse ¿no? también si me lo confirman sería muy agradable para mí aquí en el calendario si le dan clic a ustedes en el calendario ¿les sale esta hora de clase en su calendario? o no les aparece por ningún lado a mí no me sale en el calendario y yo entré desde el grupo ahí de Teams ¿alguien más que esté en el caso de la de la igual tuve que entrar por la entrada a clases no me salió en el calendario o sea en el calendario así como como les estoy colocando aquí la pantalla compartida no ve ninguno a las clases yo si veo Inge es que tienen que poner los compañeros en agregar a calendario cuando dan clic en la reunión ahí donde dice entrada a clases en cada reunión tienen que dar clic y arriba en la parte superior izquierda dice agregar a calendario aquí no ver detalles ahí ver detalles en ver detalles está sí ver detalles de la reunión y en la parte de arriba al lado izquierdo dice ahí donde dice cancelar reunión a nosotros nos sale agregar a calendario ah qué buena cosa y en ese instante ya se te agregan todas las sesiones a tu calendario todas las sesiones que están programadas no Inge hay que hacer uno por uno ah no le sale por más de que es una repetición porque aquí yo le tengo programado para que sea una repetición o sea sí sí sale la repetición por ejemplo si ya se pone del día viernes sale de aquí todos los viernes hasta la fecha que usted puso pero el martes hay que hacer igual manualmente y ahí sale del martes y así mismo el lunes ah pero es es suficiente que lo hagas una sola vez no es cierto así sí ya se te agregan todas las todas las sesiones inmediatamente sí chévere nos quisieras compartir tu pantalla para por si acaso si es que a alguien no le quedó claro no sé quién me estaba hablando Dayana Damaris me parece que me estabas hablando sí no puedo compartir pantalla a ver ya te doy la eso también es una cosa que debo hacer yo eso y te convierto en moderadora ahí yo dejo de compartir la mía y pues ya les hiciste a todas las clases de la química orgánica o solo hiciste la de este viernes Dayana Damaris ya le hice a todas las clases de química orgánica oh bueno y ya no te sale esa opción me imagino no espere déjeme le comparto un ratito ya gracias o si es que alguien que quiera hacerlo y que si ve que hay la opción y le gustaría compartir la pantalla para verlo todos ah no ahí viene ahí bien ya química orgánica 2 correcto entradas clases ya 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 aquí por ejemplo solo le da click y aquí ya está aceptado ah correcto por ejemplo le pongo rechazar y ahí sale no eso no era esta era esta creo ya aquí sale agregar a calendario ajá y ya le da agregar a calendario era de lunes y ya sale lunes aquí ah genial ah ya se te va construyendo tu horario de clases verdad no sale creo que está por la otra a las 7 debe estar el lunes a las 7 aquí está ah si está no perfecto ah muy bien perfecto ah ya te aparecen todas las de orgánica por lo que veo no ah si aquí la del jueves la aquí la del jueves vale muy bien gracias la verdad es que ha sido no sé capaz que para para mí ha sido revelador porque claro nunca nunca he visto la interfaz del teams bueno no creo que cambie mucho tampoco desde el punto de vista del estudiante si no siempre lo he visto desde el profesor y claro como yo soy el que creo las reuniones pues claro no veía esta opción que le salía no pero gracias gracias damaris bien otra cosa que les pedí en el correo electrónico que les envié es que se matriculen al aula virtual vamos a ver aquí estoy en mi aula virtual vamos acá para para ver si ya lograron matricularse y ya los tengo porque hay una cosa muy interesante ya vamos a ver esto vamos a ver aquí este aula virtual inicio no se me cargan mis cursos que raro que extraño esto no no se me carga nada me imagino que les debe pasar algo muy similar a ustedes que va todo despacito pero aquí estamos química orgánica química orgánica química orgánica aquí está aquí ya aquí ya todos hicieron esta parte también o alguien le faltó hacer porque según esto tengo 18 personas que están matriculadas aquí en el aula virtual eso sí aquí tengo 18 18 participantes aquí están todos paralelo tres correcto no sé si falta alguien bueno tengo 13 personas aquí en la reunión bien pero una de las cosas que me llamaba la atención y eso quería compartir con ustedes dentro del equipo de química orgánica yo veo que tengo 19 invitados mira son 21 según el CIU son 21 según el CIU tengo 19 aquí en el aula virtual del Teams y tengo 14 personas aquí en la sala bueno me imagino que al ser primera semana pues habrán dicho no capaz que no pasa nada es todo virtual etc y pues no me conecto ya desde la próxima semana me conectaré en fin bueno a ver quiero empezar por esta parte de los laboratorios virtuales sí como ustedes ven tenemos el horario de laboratorio y que lo vamos a hacer en el centro de química como ustedes lo pudieron ver es justamente hoy el día viernes desde el PAE ¿no es cierto? pero está establecida que no todos los viernes no todos los viernes del mes vas a vas a ir de manera presencial al centro de química sino una sola semana al mes una sola semana al mes se va a asistir al centro de química ¿de acuerdo? ¿en qué semana? déjame ver mira aquí nos pusieron las fechas de la semana ¿no es cierto? en la cual se van a ir a los laboratorios de química les voy a indicar aquí está mira esto está establecido por la dirección de carrera y está ya también organizado con el centro de química es decir en este mes bueno en el mes de diciembre que viene en la semana del 13 al 17 de diciembre es cuando tú vas al laboratorio ¿de acuerdo? me parece que 17 es viernes el viernes 17 será el día en el cual ¿dónde está mi calendario? por aquí me parece ¿no? porque es del 13 al 17 de diciembre sí diciembre mira 17 de diciembre ese día debes ya colocarlo en tu en tu agenda y dirás bueno ese día iré al laboratorio de manera presencial luego en el mes de enero es la semana del 24 al 28 de enero que seguro en nuestro caso es muy fácil porque 28 de enero va a caer viernes perfecto el 28 de enero será el día en el que vas presencial al laboratorio luego en la semana del 21 al 25 de febrero es muy sencillo porque mira febrero 25 viernes 25 es el día en que se va al laboratorio y en la última es la del 21 al 25 de marzo marzo del 21 al 25 el viernes ¿de acuerdo? entonces estas estas estos cuatro viernes ponlos bien en tu en tu agenda en tu calendario ¿sí? aquí les quería hacer yo una pregunta es ¿todos ustedes están en el distrito metropolitano de Quito o hay personas que están por fuera del distrito metropolitano en provincias? yo estoy en la provincia de Imbabura estás en Imbabura perfecto gracias una persona es algo que nos que tenemos que ir sacando la estadística ¿quién más de los de los de los asistentes hoy aquí en el teams está fuera del distrito metropolitano? yo a ver marco me levantó la manito ¿dónde estás tú marco? buenas tardes doctor en la provincia de Cotopaxi en Salcedo específicamente perfecto gracias marco voy escribiendo los nombres un segundo la señorita Indira Sofía ¿verdad? ¿estabas en Imbabura? sí estabas en Imbabura luego me decías marco estabas ya bajaste la mano pero bueno ¿cuál es tu otro nombre marco? ¿qué hablaste? marco charles marco charles perfecto tú estás en Cotopaxi sí en Salcedo en Salcedo bien luego tengo otra mano levantada en Damaris Dayana Damaris ¿dónde estás tú? yo en la provincia de Sucumbíos Inge en Oriente Sucumbíos Sucumbíos vale alguien más le tengo a Nidia Eliana con la manito levantada Nidia Eliana sí soy de la ah ya me encuentro en la provincia de Tungurahu en Tungurahu ¿en qué ciudad estás? ¿en Ambato? sí yo imagino que bueno se supone y esto también se supone de que todas las asignaturas que en este ciclo académico tienen el componente presencial van a hacer sus prácticas en estas semanas que les mencionaba el 17 de diciembre el bueno del 24 al 28 de enero del 21 al 25 de febrero y el 21 al 25 de marzo justamente para no tenerles yendo y viniendo de las asignaturas que han tenido contacto hasta el momento ¿cuántas más tienen parte experimental? ¿o es la primera asignatura la química orgánica la que tiene parte experimental? ¿o cuántas materias han tenido hasta este día que les han hablado de estas cosas? por mi parte Inge yo solo tengo esta materia es ya en presencial porque las otras tuvieron algunos inconvenientes los ingenieros eso perfecto y solo estás en lo que es la química orgánica sí solo química orgánica y así en presencial como nos dice voy a entender esto es enero enero ¿alguien más de las personas? en mi caso Inge ya nos dijeron también de química analítica que vamos a tener prácticas presenciales en estas mismas semanas ¿verdad? en estas mismas semanas sí perfecto bien entonces sí y eso nos lo dijo hoy día el director de carrera que fue el que organizó todo esto porque consejo universitario el HCU dio libertad a las facultades para que puedan organizar esto ¿no es cierto? para que decir bueno que todas las materias que tengan componente experimental que se organice dentro de cada una de las facultades para ver cómo funciona esto ¿de acuerdo? entonces es el subdecano el anterior director de carrera que actualmente es el subdecano de la facultad el que bueno organizó todo esto entonces dijeron justamente pensando en esas personas que están por fuera y pues la movilidad de los estudiantes etcétera pues hagamos una sola semana al mes una semana al mes en donde se concentrarán pues las partes experimentales de las asignaturas ¿vale? y en nuestro caso de la química orgánica nos apoyamos en el centro de química pero el centro de química no sólo atiende a la facultad de ingeniería química sino también atiende pues a todas las facultades de ingeniería en química y farmacia agronomía o sea todas esas carreras esas facultades en las cuales pues hay el componente experimental de la química y pues los horarios en ese centro de química es a la ranche a la ranche totalmente es decir yo me cojo este horario y ya está y súper complicado entonces y a la química orgánica de este paralelo lastimosamente y eso es algo muy muy doloroso para mí nos tocó el día viernes a las 5 de la tarde o sea las dos últimas horas no había otro espacio no había otro espacio pues ya está y esto me va sucediendo ya dos semestres seguidos igual los semestres anteriores cuando estábamos en 100% virtual tenía las clases de 6 a 8 bueno ahora por lo menos de 5 a 7 pero era de 6 a 8 y como es esto ya no llegas con cabeza o sea yo no sé cómo estén sus horarios pero ya no llegas con cabeza muy fresca que se diga a la última hora del último día de la semana ¿verdad? siempre he puesto en comunicaciones de las autoridades de la facultad diciéndoles por favor por Dios intenten de todos los medios posibles no colocar esas horas de clase ni en presencial ni en virtual porque en presencial pues ya es viernes y ya bueno pero peor en virtual pero no ha habido cómo intentamos hablar con el centro de química igual para veces que se podía encontrar otro horario otro hueco y después vienen las limitaciones del sistema informático que uy no es que como ya los chicos se matricularon en ese horario ya no hay cómo hacer más cambios un problema entonces eso y lo digo sin ningún reparo chicos yo estoy tan compungido como ustedes el saber de que tenemos el laboratorio presencial esos viernes de acuerdo bien pero pensaría yo de que va a ser una buena una buena un buen camino un camino aceptable como para poder ir volviendo paulatinamente a la presencialidad ¿sí? vale entonces tú posiblemente se te puede ocurrir y decir oiga profe ya muy bien es un viernes ¿no es cierto? tendré que viajar y por esa clase de las 5 laterales tengo que estar en Quito etcétera pero y bueno ¿y qué va a pasar los otros viernes? ¿verdad? o sea sí ok tenemos los viernes de diciembre de enero de febrero y de marzo ya en esa presencialidad del centro de química pero ¿y los otros viernes profe? ¿qué vamos a hacer? los otros viernes pues nos seguiremos viendo de manera virtual a través del Teams y pues lo que se hace lo que he estado haciendo en los últimos tres ciclos académicos desde que empezó esta esta locura de dar clases virtuales 100% es enviarles experimentos a la casa enviarles experimentos a casita ¿no es cierto? cosas que puedan hacer ahí y pues me han resultado cosas simpáticas soy sincero se han adaptado ya muchas prácticas a la virtualidad con implementos que tú debes encontrar en casa que no te cuestan prácticamente nada de dinero sino muy pero muy poco y pues en algo hemos tratado de paliar esta situación de la virtualidad ¿de acuerdo? entonces los días viernes que no son estos viernes del 17 de diciembre 28 de enero 25 de febrero y 25 de marzo pues nos encontramos así como nos hemos encontrado el día de hoy para pues darles las instrucciones para que ustedes puedan hacer pues su trabajo experimental en la casa ¿estamos de acuerdo? si está entendido esta parte chicos ah una cosa más esos días viernes que nos vamos a ver en el centro de química pues nos conoceremos ahí personalmente porque al ser el profesor titular de esta asignatura tengo que estar con ustedes definitivamente tengo que estar con ustedes yo voy a estar muy contento de poderles conocer de poderles acompañar en la práctica sí pero el próximo viernes vamos a tener la inducción que nos hacen nuestros asistentes de laboratorio en el centro de química al respecto a las normas de bioseguridad ¿sí? de cómo acudiremos al laboratorio qué es lo que tenemos que hacer nos queremos vestidos de astronauta sino pues básicamente cumplido con bioseguridad ¿de acuerdo? otra de las cosas que deben tener clara es que el aforo del centro de química está fijado en 20 personas entonces cuando yo vi el curso que teníamos 21 matriculados según el SIU déjame a ver si es que ese valor no ha cambiado porque a veces de inscritos pasas a matriculados y etcétera pero entonces yo dije que bien o sea se lo va a poder desalojar en un solo viernes a todo el curso ¿no es cierto? los grupos serán de tres personas porque de acuerdo a los protocolos de bioseguridad del centro de química pues son tres personas las que pueden formar los grupos ¿no? entonces y fue una de las cosas que también lo consulté y digo bueno ¿cómo está el centro de química acostumbrado a hacer sus grupos de laboratorio ¿no? si mira químicos organicados veamos es que no tenemos más inscritos ni matriculados no descarguémonos este excel a ver ¿cuántos aquí dice por página ¿cuántas páginas? ah no si hay más inscritos como es que puede haber más inscritos a ver ¿por qué no le hice esto? para ver cuántos estamos porque si no tenemos que dividir y y el dividir ya te digo el afore el afore es 21 personas porque son grupos de tres ¿no? ¿cierto? entonces o entran 18 o entran 21 ¿vale? a ver ¿qué pasó? y eso me va a bajar sí eso ah me tenía que preguntar ¿dónde se me baja? a ver muy bien aquí se me ha bajado esto busquémosle la carpeta de la química orgánica química orgánica aquí 21 22 sí ya reporte docente pongámosle química orgánica 2 paralelo 3 hoy estamos 26 de noviembre 26 11 20 21 yo lo que vi eran 21 personas pero me sorprendió cuando vi 36 personas en la en la en la en el teams digo ups ¿cómo es eso de 36 personas en el teams? si según el CEO son 21 bueno veamos a ver hablamos de este reporte que me acabé de bajar del CEO si les estoy compartiendo pantalla creo que no les estoy compartiendo la pantalla pues claro estarán súper aburridos de sólo verme a mí creo que ya les estoy ahora sí ya les estoy compartiendo me disculpas bueno esto es lo que me bajé del CEO me acabé de bajar del CEO sí creo que están los mismos 21 de la mañana en esta cimera veamos cuántos tienen ustedes cuántos son de acuerdo al CEO sí 21 personas ¿de acuerdo? no sé cómo llegan a haber 36 personas en la en la en el teams tendremos infiltrados pero según el CEO son 23 21 personas entonces te digo lo cual es bueno ¿por qué? porque van a ser 7 grupos de laboratorio 3 3 personas por cada grupo y pues el centro de química tiene la política de que los grupos sean por orden alfabético ¿de acuerdo? que son cosas que conversé con los técnicos del centro de química pues en la semana anterior ¿de acuerdo? no en la semana anterior lo conversé este día martes que me reuní con ellos ¿de acuerdo? y los técnicos del centro de química van a ser quienes les califiquen los informes de laboratorio ¿de acuerdo? esos informes que hagan de las prácticas presenciales entonces el centro de química tiene esa política no nos gusta no estamos de acuerdo pero la aceptamos siempre la hemos aceptado desde que y eso te lo tengo que decir desde que yo era estudiante desde que yo era estudiante en la universidad allá en los años 90 del siglo pasado el centro de química se maneja así vas allá en orden alfabético y haces los grupos con quien te toque y ya está eso de hacer los grupos de manera de manera por afinidad es que con mis amiguitos no negalo esto va a ser de orden alfabético ¿de acuerdo? bien entonces creo que esta parte de la de la de laboratorio bueno primero horario de clases a eso a eso iba a eso iba que también quería conversar con ustedes de esto les voy a enseñar mi horario de clases vamos a ver dónde está aquí la universidad central perfecto les voy a enseñar mi horario de clases y les voy a explicar les voy a contar ¿qué es lo que qué es lo que significa este esos códigos que les han puesto las asignaturas posiblemente tú ya estás acostumbrado pero bueno vale la pena mira 21-22 por aquí está mi carga horaria aquí está carga horaria sí aquí está no esta no es ¿dónde estamos? horario de actividades académicas esta es mira ahí la tienes ¿no? entonces claro nosotros estamos aquí ¿no? en química orgánica bien tú debes haber visto en tu horario de que en química orgánica hay unas siglas que es PAE ¿verdad? y que son dos días de PAE este PAE es del viernes de 5 a 7 y este PAE de martes de 9 a 11 ¿qué es el PAE? ¿tiene alguno de ustedes una idea de qué es el PAE? o han escuchado antes qué es el PAE ¿para qué son estas horas? ¿para qué son estas horas? ¿o creen que es algo que apareció por ahí? ¿no creen que es algo que apareció por ahí? para hacer las actividades en grupos ya ¿alguien más que tenga una idea de lo que es el PAE? permítanme un segundito ¿alguien más que me quiera compartir qué es el PAE? o para el que han escuchado qué es el PAE ¿actividades en grupo? ¿algo más? permítanme ay Dios mío dejé conectado permítanme un segundo chicos por favor a ver un segundito chicos por favor a ver un segundito chicos por favor ¿no? Perdón, estaba con el micrófono silenciado. Sí, les decía que dejé el teléfono sin ponerle silencio allá en el dormitorio y claro, empezaron a entrar las llamadas porque nadie piensa que a las 5 de la tarde de invierno vaya cómoda se te hace, pero no conocen la Universidad Central. En fin, ¿alguien más que tenga una idea de lo que es el PAE? Estas horitas que ven ustedes, que tienen los martes y los viernes. Ah, hidrogránica. De las otras martes. Dime. Si no estoy mal, PAE, creo que era como un proyecto de investigación que se hacía en grupos y presentaba al final del semestre, algo así. Es una idea. Bien, ¿alguien más? Tres ideas. O sea, proyecto de análisis estudiantil, ¿no? Sí. No, tibio, tibio, pero por ahí está. A ver, les comento. Para eso, las siglas de prácticas de aplicación y experimentación, ¿sí? Son horas en las cuales nosotros, los profesores, no debemos hacer clase instruccional. ¿Qué es una clase instruccional? Es decir, yo vengo, me paro frente a ti y te empiezo a hablar de todas las cosas, presentaciones, bla, 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 preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? O sea, una clase instruccional es transmitirte conocimiento. Esa es una clase de instrucción. Sea presencial o sea virtualmente presencial como estamos ahora, ¿vale? Entonces, en los padres, yo como profesor no estoy, no debo hacer clase instruccional, sino lo que yo debo hacer es ayudarles a ustedes a aplicar el conocimiento que van adquiriendo en las clases instruccionales, ¿sí? Es decir, tuvimos una clase teórica, imagínate el día lunes, ¿de acuerdo? Me invento. Estamos hablando de los grupos cromóforos y ausócromos de los colorantes. Bien, y es teórica porque ves las moléculas y tanta cosa, ¿de acuerdo? El día martes, en el PAE, ya no debo darte más materia como tal, sino es decir, a ver, chicos, les hablé de los grupos cromóforos y los ausócromos, los dobles enlaces, los grupos carbonilo, a ver, tratemos de hacer ejercicios, ¿no es cierto?, tratar de aplicar ese conocimiento que tú recibiste en la parte instruccional, ¿vale? Para esto hay varias, varias, ¿cómo es esto?, metodologías que nosotros los profesores deberíamos seguir. Bien, puede ser en la virtualidad que tú realices un webquest, ¿de acuerdo? O sea, de que navegues por el vasto mundo del internet, ¿de acuerdo? Y siguiendo instrucciones que yo te proporciono, pues vayas descubriendo más de la parte instruccional. O puede ser que te pida que en tu casa construyas, por ejemplo, el disco de color de Newton, por decirte algo, ¿no es cierto? Ya no es teoría, sino es experimentación, aplicación de lo que yo traté de enseñarte o traté de transmitirte en la teoría. Y es por eso que el laboratorio está considerado como una parte del PAE, ¿sí? El laboratorio, el que tú vayas al laboratorio y que hagas el teñido de un tejido, ¿verdad? Eso es parte de dices, ah, mira, aquí estoy aplicando todo lo que es la parte de teñido que yo vi en la asignatura. ¡Qué bien! Ah, no es igual teñir nylon que teñir algodón. ¡Qué genial! ¡Perfecto! ¿No es cierto? Eso, el laboratorio es parte del PAE. Ya te digo, te puedo hacer que hagas un webquest o te pediría de que hagas un trabajo en Miro o te pediría hacer un Cajut o te pediría utilizar Mentimeter para poder explorar cuánto te quedó de la parte, de la parte instruccional, ¿de acuerdo? También puede ser que formes un grupo y que hagas un trabajo, pero siempre se necesita el monitoreo y que el profesor esté ahí tutoreando. ¿Te acuerdas de estar ahí presentes? A ver, chicos, en clases es como hacer grupos focales, ¿no? A ver, se reúnen entre tres y empezamos a reunir, ¿sí? Entonces, claro, en base de esta explicación que te doy, tú dirás, bueno, profe, entonces, ¿por qué no pusieron el laboratorio aquí y este le dejamos para hacer las otras cosas del viernes? Yo también me preguntaba lo mismo. Pero ya te digo, el centro de química tiene horarios súper cerrados, súper cerrados. Pero bueno, estas cuatro horas, chicos, son prácticas de aplicación y experimentación. No debería darles yo parte instruccional, ¿de acuerdo? Sino buscar las herramientas, buscar los caminos para, pues, que ustedes apliquen lo que están aprendiendo en la parte instruccional. Y es así que nosotros, fíjate, en química orgánica tienes tú dos horas de PAE el martes y dos horas de PAE el día viernes, ¿de acuerdo? Y también debes haber visto, y creo que ya deduces, que es la IC, ¿sí? Que es IC química orgánica. Esto es la parte de instrucción, instrucción de contenidos, impartición de contenidos. Es decir, para nosotros de la química orgánica 2 tenemos impartición de contenidos, ¿verdad? El día lunes de 7 a 9 de la mañana y el día jueves de 9 a 11 del día, tan, tan. Son los días en los cuales yo te doy teoría. Te doy teoría, las clases, etcétera, 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 ¿vale? ¿Sí? Pero, pero, esto de las horas no solo queda ahí, ¿de acuerdo? Está entendido, ¿qué es PAE y qué es IC? Sí, profe, gracias. Chévere, perfecto. Ah, aquí también te digo una cosa, si durante, mientras estoy hablando, tú tienes, para que se te nace una duda. Dices, oye, ¿qué está diciendo este señor? Si está medio interesante, pero tengo una inquietud. Pues, no dudes en levantarme la manito, ¿no? Levantas la manito o me interrumpes tranquilamente, no pasa nada. Abres tu micrófono, dices, profe, esta partecita no me quedó tan clara, ¿de acuerdo? Sí, si es que ya son muchas personas que hacen esto de manera simultánea, pues, ahí sí, claro, les diría, chicos, levanten la manito para hacer cualquier comentario, ¿no? Como ustedes, no sé si en que hayan en cuenta, tengo dos, dos puntos de vista, o sea, la pantalla que les comparto está sobre mi ojo izquierdo y la pantalla en la que tengo el clip está sobre mi ojo derecho, entonces, por eso que a veces estoy moviéndome de lado a lado, o sea, siempre voy a ver si es que me levantaste o no la mano, ¿de acuerdo? Bien, entonces, esto es de las horas y en el horario, creo que estamos todos de acuerdo con el horario, ¿no? Tenemos clase instruccional lunes y día jueves y clase reunión para prácticas de aplicación y experimentación los viernes y los días martes, ¿de acuerdo? Pero esto no queda ahí, porque hay un componente adicional que se llama trabajo autónomo, ¿sí? ¿Has escuchado esto del trabajo autónomo en las otras asignaturas? ¿O es primera vez que te aparece esto del trabajo autónomo? Esto se ve en el sílabo. Está la planificación curricular de este ciclo, ¿no? Bueno, está todavía en borrador. Lo que les voy a enseñar, bueno, prácticamente es la definitiva, pero está todavía en borrador, ¿no? Bien. ¿Se han escuchado esto del aprendizaje autónomo? Yo me imagino que sí. Sí. Vale, perfecto. Bien, entonces, los planes académicos están pensados para qué. Fíjate, el componente docencia es 64 horas. Si tú tomas las cuatro horitas que tenemos IC en el horario, ¿no es cierto? Esas cuatro horas a la semana y le multiplicas por 16 semanas, te van a dar 64 horas. El ciclo académico dura 16 semanas. Como tenemos cuatro horas de componente de impartición de conocimientos, ¿no es cierto? Entonces, el componente de docencia son 64 horas. También tú pudiste ver que en tu horario teníamos en práctica de aplicación y experimentación 64 horas más, ¿verdad? Las cuatro a la semana. Por las 16 semanas te da 64, ¿sí? Pero tú ves, ¿no es cierto? Que, como es esto, aparece en nuestro sílabo algo conocido como componente de trabajo autónomo 16 horas. ¿Sí le ves? ¿Qué es este componente de trabajo autónomo 16 horas? ¿Qué crees que es de eso? 16 horas significa una hora por semana. Porque son 16 semanas. Ya, ¿qué crees tú que es esto del trabajo autónomo? ¿Qué crees tú que es esto del trabajo autónomo? ¿Algo de mi idea? ¿Algo de mi idea? ¿Qué me dejaron bistear? Chicas, chicos, muchachos. ¿Están por ahí? Que podría repetir la pregunta porque se me recortó. Sí, me estoy concentrando en esto que dice aquí en el sílabo. Componente, trabajo autónomo 16 horas. Le estaba preguntando si es que han escuchado o saben qué es eso. Sí, creo que son los deberes individuales y las pruebas. No, 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 no. Porque esas horas para dar lecciones y dar pruebas están dentro del componente docencia. Es decir, si yo les digo prueba de la siguiente unidad, la próxima semana va a estar dentro de las horas. Les diré, la prueba será para el día, como es esto, lunes, o será para el día martes, o para el día jueves. Las horas en las que tú das pruebas está dentro de lo que son la parte de instrucción. Y las horas para hacer deberes, para hacer tareas, de acuerdo, deberían estar contempladas dentro de lo que es las prácticas de aplicación y experimentación. El hacer un deber es aplicar el conocimiento que se te da en instrucción. ¿De acuerdo? Eso es hacer un deber. Te digo, hay que hacer estos ejercicios, ¿verdad? Del capítulo 2, 3, 4 y 5, o del capítulo 6, da igual. Y pues, con eso estoy buscando que tú apliques en un ejercicio lo que vamos aprendiendo. Y esto es una práctica de aplicación y experimentación. Entonces, no es del trabajo autónomo eso para hacer deberes ni para tomarte pruebas. ¿Qué será el trabajo autónomo? ¿Qué te dice la palabra trabajo autónomo? O la frase trabajo autónomo. Que son 16 horas. Es apenas una hora a la semana. ¿Y por qué este aprendizaje, este componente de trabajo autónomo no aparece en el horario? Les aparece el componente de docencia y les aparece. Dígame, Nidia Eliana. ¿Me escucha, Inge? ¿Sería en las horas en las cuales, por ejemplo, si un estudiante tiene algunas dudas de algún tema, buscar información y poder aclarar esos temas? Es interesante la propuesta. Que tú deberías reservar en tu horario una horita a la semana, una hora en la semana en la que tú deberías reservar en tu horario para no hacer deberes, sino tratar de reflexionar sobre la materia. Y, bueno, si es que hacer un ejercicio te ayuda a tu proceso de reflexión de cuánto estás aprendiendo con respecto a la materia, está muy bien. Pero, si es que el hacer deberes no te da esa facilidad de tu proceso de reflexión, pues, ya te digo, no tiene sentido. Por eso es tripay. ¿De acuerdo? De tal forma que la materia está pensada que tú aprendas esta asignatura en 144 horas en las 16 semanas. ¿Sí? 144 horas en las 16 semanas. Si tú divides 144 para 16, te da 9 horas a la semana. ¿De acuerdo? No, 9 horas a la semana. ¿Vale? ¿Qué es el tiempo? De esas 9 horas a la semana, 8 te pasas conmigo detrás de la cámara y una te la pasas solito. Y tú decides dónde colocar esa hora en la cual tú te pasas sola. O solo. ¿Estamos? ¿Sí? Eso es algo muy importante que mi recomendación es que, así como se les va construyendo el horario en el Teams, con sus asignaturas, con las asignaturas, ¿verdad? Así como ya se les va construyendo el horario aquí, mira, aquí en el calendario en el Teams. Aquí yo también voy construyendo lo mismo, ¿no es cierto? Mira, ya van apareciendo todas las horitas aquí en el Teams. Es bueno, es importante de que tú te hagas un espacio en tu horario y digas, esta hora a la semana es el único espacio en el cual yo tengo para reflexionar al respecto de la química orgánica. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda al respecto de cómo están repartidos los componentes de docencia y prácticas de aplicación y experimentación aquí? En la química orgánica. De cómo yo me ajusto a lo que dispone la Dirección General Académica, ¿no? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Esto parece sesión de espiritismo. Cuando se les dice, me escuchan, me hablan, me quieren preguntar algo y nadie responde, pues pienso que estamos invocando algún espíritu del más allá. No, profe, sí quedó claro. Sí está claro, ¿no? Bueno, perfecto. Ok. Creo que, bueno, las horas de tutoría, ¿de acuerdo? Son horas que se reparten y, pues, son horas disponibles en el calendario de los profesores, que es más o menos media hora de semana si tú divides esto. Pero, bueno, en total virtual es 16, es decir, una hora a la semana, ¿no? ¿Qué puede ser individual? ¿Cómo puede ser grupal? Bueno, bueno, en total son 16, ¿vale? Entonces, en esta hora, ya voy a publicar qué horario, ¿no es cierto? Dispongo yo de esa hora para hacer tutorías de química orgánica. Entonces, es un espacio, es una horita a la semana en el cual estoy pendiente y si tienes alguna duda, algo especial que no te quedó claro, que dices, chuta, profe, por más de que hicimos los ejercicios, de que hice laboratorio, lo hice en casa, o sea, he estado leyendo libros, ahorita que tengo de trabajo autónomo, escuché las grabaciones de las clases y todo esto, vea, profe, no entiendo, no entiendo absolutamente nada, esto no funciona así. Pues, te conectas y puedes venir en grupos, como puede venir de manera individual, no pasa nada, ¿no es cierto? Y pues, tratamos de resolver sus dudas, esas son las tutorías, las tutorías académicas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo ves? Química orgánica, ¿cómo se debe estructurar el tiempo? Son cuatro horas a la semana para instrucción, es decir, cuatro horas en que realmente recibes clase, cuatro horas más a la semana para hacer las prácticas de aplicación y experimentación, llevamos ocho, una hora que le tienes que dar de tu horario para el trabajo autónomo, es decir, donde estás solito, en las ocho horas anteriores estás conmigo detrás de la cámara, una horita a la semana en la cual estás solo y existe la posibilidad de tener una tutoría, sea individual o grupal, ¿verdad? Sobre la materia una hora más a la semana. Con todos esos apoyos y siguiendo y siendo disciplinados en el tiempo, pensaría yo de que, pues, la materia se les va a hacer muy sencilla y es muy divertida, es una materia súper plena, química orgánica 2 es súper, súper, súper plena. O sea, si te gustó la química orgánica 1, y es por eso que llegué hasta la 2, ¿no es cierto? Pues, esta materia te la vas a disfrutar mucho, pero mucho, 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 mucho. Bien. ¿Qué más? Me dijeron que, una persona me dijo que estaba claro. Pensaría yo de que ese es el sentir de todos los que me están escuchando en la tarde de hoy, ¿sí? Bien. ¿Qué se necesita de tu parte para poder enfrentar la química orgánica? ¿De acuerdo? En esa hora que tienes de trabajo autónomo, mi recomendación es que destines esa hora a la semana de tu semana para leer, para leer química orgánica, nada más. Que destines de tu hora, de esa hora que tienes de la semana en la cual tú lees. ¿De acuerdo? Documentos que ya están preseleccionados, ¿de acuerdo? Al respecto de la materia. Es decir, como que vienes preparándote un poquito para la clase o de lo que estamos hablando y ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Bueno, eso se ve aquí en la, en el aula virtual de la materia. Ya les va a aparecer la pestañita recursos. Ahorita ustedes no la ven porque está solo para el profesor. Porque ahorita quiero que se concentren en la parte del sílago. Uy, pero la aula virtual está, está podrida totalmente. ¿Qué es? Uf. Ah, sí, recursos. Aquí está, mira. Acceso a los materiales del curso. Aquí se le da un clic. Te lleva a una, a una ventana emergente donde para poder ingresar a esto necesitas tus credenciales de la, de la Universidad Central, ¿verdad? Y, y esto, esto se ve desde el grupo de Teams también, ¿no? No hay por qué asustarnos. Quiero mantener, claro, lo que quiero mantener inicial en la sesión, por supuesto. Tú tienes acceso a estos materiales porque eres, eres estudiante de la universidad, ¿no? Entonces, chicos, aquí en esta carpetita de Química Orgánica 2 Pablo Araujo, ¿no es cierto? Ya les tengo subidos, pues, muchas cosas para que ustedes se lo puedan descargar, ¿no? Fíjate, tengo subido 4 o 3 libros de Química Orgánica, la Química Orgánica de Han, la de Malmur y la de Wey, tú le das un clic aquí a cualquiera de ellas, la que tú quieras, la que tú quieras consultar, ¿verdad? Y, pues, te pones a leer. Básicamente, te pones a leer, pero esto está lento y pesado. ¿Cómo le hacemos más rápido a esto para poder enseñártelo? El grupo de Teams. Aquí en el Teams lo vas a ver, ahí está, esto está en Equipos. Y dentro de Equipos tienes el Canal General. Dentro del Canal General te vas a la parte superior. Y tienes archivos. Y en archivos tienes algo como, que dice, materiales de clase. Y en materiales de clase tienes todo esto. Mira, que es el mismo enlace que ves desde el aula virtual, ¿no? Que lo ves también desde el Teams. Entonces, por ejemplo, quieres entrar a la Química de Malmur, le das un clic a Malmur y estos son los capítulos de Malmur y que topamos en la asignatura este ciclo, ¿no? ¿Quieres ver la Química de Wey, por ejemplo, y 2012? Mira aquí, estos son los capítulos ya seleccionados. No siento para que no tengas todo el libro, ¿sí? De la Química de Wey. Seguro que ya con la Química Orgánica 1 que tuviste el ciclo anterior, pues tendrás mucha más información. Pero este es, digamos, el mínimo material de clase, ¿no? En Hart, aquí, fíjate, este libro de Hart me gusta mucho por la autoridad que tiene. Y, pero les representa un desafío a ustedes, porque el libro de Hart está escrito en idioma extranjero, ¿de acuerdo? Entiendo que el idioma vehicular que nosotros tenemos es del castellano, entiendo eso, ¿de acuerdo? No, pero no está mal que le des ahí un poquito de, despacito, ¿no es cierto? Al tema del inglés, al tema del inglés. Eso no está mal tampoco, ¿vale? Entonces, y aquí te digo, tengo colocados todos estos materiales. Todos estos, aquí materiales de clase está, por ejemplo, mira, Química Industrial de Ullman. Y aquí están, pues, todos los textos de la Química Industrial de Ullman, ya seleccionados para que tú los leas. Estos están, por ejemplo, ah, mira, cuando veamos plaguicidas de plenso activo, te pones aquí en With Control. Y mira, aquí tienes el texto, ¿no? Que son los libros base. Básicamente, esta Química de Ullman está todo en idioma extranjero, ¿no? Pero la información similar también la vas a encontrar en idioma castellano, ¿de acuerdo? Entonces, eso es. Primerito, ya te digo, mira, tengo papers aquí en estas, en estas, o sea, está bastante completo, ¿sí? Otra de las cosas que encuentras aquí en los materiales del curso, acceso a los materiales del curso, encuentras las presentaciones, las presentaciones de los, de los ciclos académicos pasados. Vas a ver de que no han cambiado mucho, fíjate, le hacemos un clic aquí en presentaciones. Uy, pero esto va muy lento. Ahorita el Shade Puan está fatal. No, aquí mismo, mira, materiales de clase, tienes que estar más rápido ahora. Bueno, mira, aquí están las presentaciones, las tengo divididas por ciclos académicos, ¿sí? Entonces, aquí voy colocando las presentaciones que voy haciendo cambios, chicos, ¿sí? Aquí voy colocando las presentaciones que voy haciendo cambios, ¿sí? 2020, aquí están otras presentaciones, ¿sí? Y también tengo la del 2021, etcétera, ¿no? Entonces, ahí las tienes de las presentaciones, ya están ahí. Si hiciera cambios muy grandes en una de las presentaciones, aparecerá, pues, aquí la carpetita que diga 21-22 y las presentaciones que están ahí. Pero, básicamente, esa es la colección de todas las presentaciones de la química. O sea, todo el material prácticamente ya está subido, ¿no? ¿Qué más tienes? El doctor Stahl, él suele hacerles un scriptum a los estudiantes. Entonces, les digo, yo me acompañé del escrito del doctor Stahl, en dos ciclos académicos, ahí dije, no, 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 no le veo, es súper interesante el documento, o sea, es muy bien trabajado, es excelente, ¿no? Pero, está bien, pueden tenerlo como referencia también, ¿no? Como un texto de lectura, ¿de acuerdo? Como un texto de lectura, ¿vale? Todo esto está en recursos, es decir, toda la información, toda, es que prácticamente está todo ya de la química orgánica. Faltarán ciertas cositas que ya las colocaré en el semestre, está aquí en el grupo de Teams, en el canal general, te vas a archivos, encuentras materiales de clase y mira, aquí está todo. Tienes las hojas guías de laboratorio, también separadas por ciclos académicos. Tú dirás, uy, profe, ¿y dónde está la del ciclo 21-21? Se utilizaron las mismas de los ciclos anteriores. Si es que existieran cambios radicales en estas guías de laboratorio, es cuando aparecerá la pestañita, ¿no es cierto?, que diga 21-22 y ahí encontrarás el documento, ¿de acuerdo? Pero ya te digo, prácticamente está todo. Hay la bioquímica de Matthews, con estos capítulos que los estudiamos también en biopolímeros. Está también la bioquímica de Strayer. Y, o sea, ya te digo, prácticamente el material lo tienes todo en el aula virtual, en el Teams, perdón. Prácticamente está todo, prácticamente está todo, ¿sí? Entonces, y lo voy, ya te digo. Está publicado ahí, utilízalo, ¿de acuerdo? Ya tenlo listo, si quieres, para que vayas tomando notas de las... En clase, tú verás cómo te acostumbras, ¿de acuerdo? Entonces, en esa hora en la cual te pido que hagas solito química orgánica, pues, dedícate a leer, ¿de acuerdo? En el tema de las notas, esto también ya lo deben estar... Deben tenerlo súper claro. Tienen un componente laboratorio, ¿verdad? Que es el 30%, un componente individual, que es el 35%, y la sumatividad original, que es el otro 35%. ¿De acuerdo? Todas las calificaciones en química orgánica 2, sin excepción alguna, se manejan dentro del Moodle. Todas. Todas, 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 todas. Todas las manejamos dentro del Moodle, dentro del aula virtual de química orgánica. ¿De acuerdo? Toditas, sin excepción. Todas las calificaciones se manejan aquí dentro. ¿De acuerdo? ¿Quiénes les califican los informes del laboratorio? Ya se los dije, se los califican los asistentes en el centro de química. ¿De acuerdo? Ya está. Ellos, digamos, que van a ser mis ayudantes de la química orgánica 2. ¿De acuerdo? Los técnicos del laboratorio del centro de química. ¿Sí? De ser necesario, y eso todavía no está muy claro, ¿no es cierto? Se buscará un, buscaré un ayudante ad honorem. ¿Sí? Esto está en el filo de la reglamentación. ¿De acuerdo? Porque los ayudantes ad honorem como tal no deberían tener contacto alguno con las calificaciones de los estudiantes. Ningún contacto. Porque no son una, digamos, una figura de docencia de academia en la universidad. Sí un técnico docente, correcto. Sí un asistente de laboratorio, por supuesto. Pero un ayudante ad honorem, no. Entonces, es por eso que no tengo un estudiante de la facultad que me haga de ayudante en la química orgánica. Y si es que lo llegara a tener, no tendría ningún contacto con ninguna nota de ustedes. ¿De acuerdo? O si no, lo llegaría a tener simplemente por coordinación de actividades, que me ayude preparando a mí alguna de las prácticas virtuales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya te digo, no va a tener contacto. O sea, no tengo ayudante en la facultad. Lo estuve este semestre pasado, pero ya nos explicaron. De que te digo, eso está al filo de la navaja. Es que está así al filo, al filo de la legalidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque para poder acreditarte una nota a ti, necesitas tener, ser profesor, titular, contratado, técnico docente o asistente de laboratorio. Bien, todas esas figuras te podemos poner una nota. Mientras que un estudiante te puede colocar una nota, sí, claro. Cuando ha ganado los concursos de oposición para ser ayudante de cátedra. Y las ayudantías de cátedra son pagadas. Y la universidad, en los últimos ciclos académicos, no ha tenido para pagar a los estudiantes de cátedra. Por eso se ha decidido tomar ayudantes a honor. ¿De acuerdo? El problema vino cuando uno de sus ayudantes cruzó la línea. Y, pues, otorgó una calificación. El estudiante le reclamó la calificación. El estudiante se sentía perjudicado, ¿no es cierto? Ehm, incluso hasta maltratado por esta persona. Y, pues, puso la queja, ¿no? Correcto. Y está muy bien. Usted tiene que quejarse. Si no se siente bien tratado, quejese, por favor. Existe muchos mecanismos para esto, ¿de acuerdo? Y, entonces, claro, es ahí, don Chuta, ¿cómo esta persona, que es un ayudante ad honorem, les da una nota a los chicos y, bueno, se armó un petardo así grandote? Entonces, claro, uno de los profesores le dijeron, bien, se apoyan en el centro de química. Perfecto. Y si necesita una persona que les ayude a ustedes por sus proyectos de investigación y tanta cosa, bien, que les ayude. Eso está excelente. Es una persona que ayuda al profesor. Está muy bien. Aprende también, pero, ojo, no puede tener contacto con las notas de los estudiantes. Y ya está. Para que un estudiante de la facultad tenga contacto con sus notas debe haber ganado el concurso de la ayudantía remunerada y no se ha llamado a ninguno de esos concursos, ¿de acuerdo? Entonces, ya está. Está claro esta parte. Supongo que si se aburren, pues, bueno, ya está. Bien. Más cosas. Cada vez que nosotros iniciamos clase, esto es importantísimo, ¿no? Cada vez que nosotros iniciamos clase, ustedes, aquí está la pestaña Inicio. Oh, no. No, pues, está una virtual, está. Ahí, tengámosle paciencia. Tengámosle paciencia. Tengámosle paciencia. Que se cargue. Aquí está. Sobranque a tres. Venga. Inicio. Gira. Bien. Entonces, cada vez que nosotros iniciamos clase, ¿no es cierto? Ustedes van a ver aquí. Ay, caramba. El módulo que dice Asistencia Química Orgánica 2, paralelo 3, 21, 22. No, pues, está. Esto está muerto totalmente. Eso. Ya. Asistencia Química Orgánica. ¿Les pasa lo mismo que a mí? ¿No les está funcionando? ¿O ya pusieron presente en la clase de hoy día? O sea, está lento, profe. Sí va lento, ¿no? Lento, lento está. Entonces, está complicadísimo, mira. Bueno, pero, ¿a qué voy? Tienes que poner presente en tu clase. ¿De acuerdo? Cuando vengas. Para esto, a veces, para que no sea tan lento, bueno, mi recomendación es que tengas, ¿cómo es esto? Bajada en tu teléfono celular, la aplicación del Moodle. Mira. Aquí tengo una, eche una carpetita con las aplicaciones que yo recomiendo que tengan ustedes bajadas. En el celular, ¿no? Primero es el Teams, que lo debes tener ahí. Luego otro que se llama Mentimeter. Y luego otro que se llama Cahoot. Y este de aquí, que es la M amarillita, ¿no es cierto? Que se llama Moodle. Bájate Moodle en tu celular y, pues, te va a ser más fácil poder poner presente a las actividades, ¿no? Te bajas del Moodle, ingresas con tu usuario y contraseña de la universidad. Ay, Dios. Esperen un segundo. Estoy escribiendo, estoy escribiendo mal esto. Ya, mira. Entras al aula virtual con esta aplicación del celular. Como que se carga más rápido ciertas cosas, fíjate. Y aquí se le ve a la química orgánica 3. Sí. Mira. Yo estoy aquí en mi teléfono. En la química orgánica. Aquí dice aquí. ¿Está seguro? No, cancelado. Mira. Aquí estoy en la química orgánica 3. ¿Qué digo? En la química orgánica 2. Ahí tienes el tablero de anuncios. Y ahí tienes el módulo asistencia, ¿no? Te pones la asistencia a la química orgánica. Y mira, pues, bueno. Ahí te va a dejar a ti colocar la asistencia. Si le ves que te pone ahí. Enviar asistencia. Te dice la hora de clase. Hoy 26 de noviembre. Y le pones aquí. Enviar asistencia a poco. Y ya te vas poniendo presente. Vio que hay personas que ya se han puesto presentes, ¿no? ¿Sí? Eso. Entonces, eso es para tomar la lista. Y esto es algo que tienes que hacer siempre al empezar clase. ¿De acuerdo? Yo lo que suelo hacer en este módulo asistencia, pero que no está funcionando para nada, es colocar el tema de la clase del día. A tal forma que con ustedes, mis queridos estudiantes, voy construyendo el control del sílabo. Es decir, el día a día, cada vez que nos conectamos, yo comparto la pantalla, así como estoy compartiendo ahora. Confiemos de que el módulo funcione. Que no está funcionando, porque está súper lento. ¿Sí? Y, pues, entro aquí en asistencia. Usted va poniendo presente que le recomiendo, bájese la aplicación para su teléfono celular del Moodle. Y ahí pone presente. Pero, como queda en la grabación, ¿no es cierto? Se va haciendo el control del sílabo de manera automática, ¿no? De manera automática y usted, pues, va, es testigo de que en la clase del día de hoy, ¿qué es? Presentación del profesor y, pues, instrucciones generales. Bah, no la he visto, ya está. No funciona en la obligatoria, así que no nos esforcemos mucho. En el celular está funcionando, pero aquí en la computadora, ve, no funciona nada. Está súper lento. Está lento, 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 lento. ¿Sí? ¿Alguna duda de esta parte? No, profe. Bien. Otra de las pestañas que ven ustedes activas aquí en el aula virtual es esto, el sílabo. ¿De acuerdo? Está cargado ya el sílabo 21-22. Sí, y les pido que participen hasta el primero de diciembre en estos foros. En un foro que se llama Analizando el sílabo y en el otro foro que se pone Expectativas Generales. ¿De acuerdo? Hasta el primero de diciembre tienes que dejar tu mensaje ahí. ¿De acuerdo? Es la primera actividad que les solicito que hagan dentro de lo que es la química, la química orgánica 2. ¿De acuerdo? Que se descarguen el sílabo. ¿No es cierto? Que se descarguen el sílabo, que es este documento que les estoy presentando aquí. Que analicen el sílabo. ¿Sí? Y que pongan las expectativas generales de qué tienen, ¿no? Mira. Y tienen hasta el primero de diciembre para hacerlo. ¿Vale? Tanto en el de... Y analizando el sílabo, ¿no? Estamos. Tarea obligatoria. Hasta el primero de diciembre, 11 de la noche. Y es lo que... O sea, ¿qué mandó el de orgánica? Nada. Por eso están apagadas todas las pestañas. Tú no ves las otras pestañas de las otras unidades. Estas se van encendiendo conforme va pasando el tiempo. Pero por lo pronto, como quiero que te concentres en el sílabo, te he dejado el sílabo y los dos foros. ¿No es cierto? Los dos foros que debes completar hasta el primero de diciembre. En la pestaña Inicio también te he indicado que está donde registras tú tu asistencia a las clases. ¿Sí? Tú entras aquí en el Teams y con tu celular, que ya te expliqué, pones presente en la clase. Ahí estamos. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no les quede claro? ¿Qué necesitan que les repita? ¿Algo que no les quede claro? ¿Algo que no les quede claro? Si todo está claro, pues ponga una carita feliz. Ya no levanten la mano. Si uno ponga una carita feliz o un dedito arriba. Venga. Ahí tengo preguntas. A ver, eche preguntas. Brian Alexander, dígame. Profe, si uno pregunta, de lo que usted dijo de eso, de los foros, ¿cuántos va a haber en el semestre? ¿O no sabe? Depende de las clases. ¿Cuántos foros va a haber en el semestre? Casi no manejo foros, ¿verdad? Los únicos foros que les he pedido hacer son estos dos de aquí. Casi no manejo foros. En cada una de las unidades, ojalá me deje ver, sí, en cada una de las unidades tengo puesto un foro, pero que se dice alguna pregunta. ¿De acuerdo? O sea, si tienes alguna pregunta, la pones ahí en el foro. Pero de ahí participación activa en los foros, no, casi no tengo. Es más, no tengo. Porque considero de que es una buena, sí, es una estrategia interesante que ustedes aprendan a través de foros. No se lo voy a negar, pero no es algo que a mí me tiene 100% convencido. ¿De acuerdo? O sea, no es algo que digo, no, pues todos mis estudiantes van a aprender por foros. No. Pienso, yo tengo otras metodologías, ya van a descubrir cómo doy clase yo de manera virtual. Entonces, tengo otras metodologías que las van a ir, las vamos a ir trabajando en el tiempo, ¿no? Así que de eso no te preocupes. Lo que sí te pido es que para esto del sílabo, aquí sí me llenen los dos foritos, ¿no? Y para eso te descargas el PDF que ya está puesto ahí del sílabo, lo lees completito y pones, analizando el sílabo, tus palabras de iPro y expectativas generales. Bien, más preguntas. ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Ninguna? No, Inge, gracias. Bien. Yo tengo más cosas para ustedes. Ok. Como ustedes pudieron haber observado, todas las clases, apenas inicio, apenas inicia la clase, ¿no es cierto? Las clases son grabadas. Todas las clases son grabadas, ¿de acuerdo? Y me pareció a mí una buena idea que estas clases que todas son absolutamente grabadas, pues, estén compartidas en un canal de YouTube. ¿En dónde? ¿Cómo se llama este canal de YouTube? Muy sencillo, el Teaching Pablo Araujo. Me buscas el Teaching Pablo Araujo, que estamos aquí, ya son 266 clases que están subidas, ¿sí? Te metes aquí, ¿no es cierto? En listas de reproducción y aquí tienes, fíjate, todas las clases que se han dictado desde el ciclo 2021. Porque recordarán que en el 2020, capaz que no estaban en la universidad de ustedes todavía, todavía no había, se grababan automáticamente. Ahora toca descargarse las clases y colocarla de aquí. Entonces, si tú quieres ver las clases de Química Orgánica 2 que se dictaron en el ciclo 2021, te vas aquí a la lista de reproducción Química Orgánica 2 2021 y aquí están todas las clases. Aquí hay 51 videos, ¿sí? Aquí están desde la clase inicial, fíjate, socialización del sílabo, que esto sucedió el 14 de junio y aquí están todas las clases, toditas. Todas las clases sin excepción de la Química Orgánica 2 del ciclo pasado. Está, fíjate, en el 2020 se llamaba Química Orgánica 3 y aquí están todas las clases de la Química Orgánica, toditas. ¿De acuerdo? Bueno, bueno, son ocho videos, son los que pude rescatar de ese ciclo académico, ¿no? Y cargaré todas las clases que, que haga con ustedes aquí al canal de YouTube, ¿de acuerdo? Entonces, ya está. Para que te repitas las clases cuantas veces quieras, ¿no? Igual están clases de cálculos básicos que nada más tengo subido, fíjate. Orgánica 2, Metodología de la Investigación que dicté el ciclo pasado, Básicos 1, también tengo clases por aquí de Básicos 1, Básicos 2, Química Orgánica 2, está todo. ¿De acuerdo? Incluso aquí hay hasta Master Clases en esta lista de reproducción. Hay Master Clases que se les pedía a colegas que vengan a dictar, ¿de acuerdo? Entonces, este es del canal de YouTube, mira, Química Orgánica 2, lista de reproducción completa, esta tiene 52 videos, ¿no? Con Master Clases, jabones, o sea, está todo lo que se ha hecho de manera virtual, que son las clases en bruto, ¿no? Son las clases en bruto, tal cual como salen las grabaciones de aquí del Teams, yo cojo y las subo al YouTube. ¿Cuándo las subo? Las subo el fin de semana, o sea, cuando tengo tiempo lo hago entre semana, o si no, espero hasta el fin de semana y el fin de semana las voy cargando a todas, ¿de acuerdo? Estamos, ¿sí? De esto del canal de YouTube, ¿no? Teaching Pablo Araujo. Así me, así me encuentras, bien. ¿Alguna duda de esta parte? No creo, ¿no? Decirles que vayan a ver las clases de la química orgánica en YouTube, pues, no es, no es un problema, ¿no? Bien, quiero terminar este día presentándome, que es con lo que debí haber empezado, pero lo dejé a propósito para el final, ¿sí? Como ustedes vieron en la pantalla compartida y deben haber visto mi nombre, mi nombre es Pablo Araujo, soy ingeniero químico graduado en la Universidad Central del Ecuador en 1999. Yo cursé, o sea, yo estuve en sus zapatos desde el año de 1992 hasta 1999, donde me recibí de ingeniero químico. En esos años la carrera duraba seis años, duraba seis años, no era facultad, era escuela de ingeniería química, ¿sí? He trabajado en el mundo de los compuestos orgánicos desde el año de 1999, tengo experiencia en lo que es extracción de aceites esenciales, preparación industrial de pulpa de fruta y de fermentaciones industriales para la producción de etanol. Diseñé estas tres plantas, la planta de aceites esenciales con una capacidad de un metro cúbico de materia vegetal para el grupo Coapete entre el año 2000 y el año 2001. De 2001 a 2002 diseñé, apoyé en el diseño de la planta de pulpa de frutas cerca de una tonelada por día de tratamiento de frutas. También diseñé dos reactores para fermentación de melaza para la obtención de etanol. La capacidad de cada reactor era de mil litros, es decir, un metro cúbico cada uno de los reactores. Pude participar también de proyectos de la refinería de Shushufindi para lo que son términos de corrosión. Diseñé toda la planta de enlatados del grupo Invedelka. Esa es mi experiencia en la parte ingeniería como tal. Desde el año 2005 doy clases en la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de Ingeniería Química antes de escuela ahora facultad. Este año voy a cumplir 16 años de estar formando ingenieros químicos estudios de puedo decir de estos 16 años de mi trayectoria en la Universidad. Cinco de ellos viví fuera haciendo mi doctorado. Viví en la ciudad de Barcelona en Cataluña y España desde el año 2012 hasta febrero del 17. Desde septiembre del 12 a febrero del 17 que es cuando me reintegré a la Universidad. Fui becario Cenecit convocatoria 2011 y la Universidad pues me dio la licencia para yo hacer mi doctorado de manera presencial a esos cinco años. Mi doctorado es en biotecnología industrial porque se necesitaba un perfil de ingeniero químico que enseña ingenieros químicos lo que es la parte de biotecnología. Mi línea de investigación es la modelización basada en el individuo. Ya lo comentaremos por ahí. ya te digo soy ingeniero químico tengo el Ph.D. en biotecnología en Barcelona me dedico a enseñar química orgánica cálculos básicos 2 por cerca de seis ciclos académicos enseñé biotecnología industrial en la facultad pero hicieron unos cambios en la facultad y pues me me encargaron estas asignaturas que las llevo con muchísimo cariño adoro la química orgánica me parece una cosa fabulosa la química orgánica porque es la entrada a la biotecnología si no entiendes bien si no manejas bien la química orgánica uuuh olvídate si después quieres llevarte bien con los alimentos o con el impacto ambiental con ese tipo de cosas ¿no? entonces por eso me fascina química orgánica porque es ya te digo es la puerta de entrada a lo que es bioquímica primero y después biotecnología ¿de acuerdo? he sido el director de varios proyectos de investigación en la universidad fui de los premios Universidad Central por mi tesis doctoral en el 17 y en la actualidad pues soy el director de un proyecto de vinculación con la sociedad que se denomina Yo Emprendo que es un trabajo conjunto con la FAXO y con la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la universidad eso básicamente me considero un compañero en su camino chicos yo la verdad prefiero que no me llamen por el título soy sincero el título es un papel que está por ahí guardado en una carpeta el título no hace a la persona yo me guío por las palabras de mi padre mi padre me dijo ingeniero cuando me graduaba de ingeniero en el 99 me dice ingeniero podrá ser cualquiera lo más importante es ser señor es ser persona entonces le digo si quieren llamarme por el título háganlo prefiero que me llamen por el nombre soy sincero de acuerdo vuelvo a repetir los títulos no le hacen a la persona no le hacen a la persona no soy ni más ni menos que nadie por los títulos académicos que he ido coleccionando en mi vida la verdad soy una una persona que adora ser profesor ama ser profesor me encanta enseñarles de acuerdo y saber de que esa manera pues estoy colocando semillitas en su vida que les pueda servir para su vida profesional eso es lo que me llena muchísimo soy convencido de la universidad central del ecuador que es de la mejor que tenemos en el país y por qué es la mejor la central porque ustedes son los mejores y los profesores hacemos todo lo posible para sacar de ustedes lo mejor que tienen ahí de acuerdo eso chicos ese es mi nombre Pablo Araujo y pues estoy a su entera disposición en algún instante llegarán a hacer trabajos de titulación si consideran una buena idea que yo sea su tutor del trabajo de titulación y si el tema está dentro de las actividades que yo desarrollo pues bienvenido bienvenido si quieren participar de los proyectos de investigación también son bienvenidos y si quieren participar de los proyectos de vinculación con la sociedad también son bienvenidos cuando puedan matricular esas cosas entiendo que están en segundo semestre no conocen la facultad capaz que sí por las votaciones del ciclo anterior no estoy seguro pero bueno pensaría yo que todavía tienen muchos semestres por delante en la cual esperamos ya volver a la normalidad y pues poder cruzarnos de los pasillos de la facultad y pues poder conocernos personalmente listo eso es lo que tenía con ustedes del día de hoy no sé si alguien tiene algún comentario alguna duda alguna pregunta si no ya lo podemos dejar así y nos vemos el día lunes yo tengo una pregunta ¿cómo funciona eso del proyecto de Yo Emprendo? o sea ¿en qué nivel se debe estar para aplicar o cómo es? para que tú seas parte de un proyecto de vinculación con la sociedad me parece que debes tener matrícula de sexto semestre me parece no estoy muy seguro pero sí todos los chicos que con los cuales trabajo yo pues tienen matrícula del menos sexto semestre ¿de acuerdo? vinculación con la sociedad es trasladar el conocimiento que se va generando en la universidad hacia la comunidad la sociedad tratando de resolver un problema es así que planteamos el proyecto Yo Emprendo ¿qué es Yo Emprendo? Yo Emprendo es un curso chicos es un curso gratuito de formación en el cual tratamos de dotarles a los a los emprendedores de las herramientas que puedan servirles para empezar un emprendimiento ¿de acuerdo? es un curso completamente gratuito simplemente te inscribes y sigues el curso ya está estamos por arrancar en enero arrancamos con nuestra segunda edición de Yo Emprendo ¿de acuerdo? en el canal de YouTube Yo Emprendo UC que les voy a compartir ahora mismo la pantalla encuentran ustedes las clases del primer Yo Emprendo fueron tres módulos el primer módulo es introductorio el segundo módulo es educación financiera y el tercer módulo es marketing digital ¿si? entonces mira aquí está el módulo dos todas las clases del módulo dos el módulo tres y aquí está el los materiales Yo Emprendo y los cortos las entrevistas que nos hicieron y aquí está el módulo uno ¿si? donde ya te digo eran clases esto fue lanzado a los barrios de Quito tuvimos cerca de 300 inscritos no pudimos aceptar más por la capacidad de la sala del Zoom de acuerdo de estos 300 inscritos 24 emprendedores recibieron su certificado firmado por vinculación con la sociedad ¿no? de la universidad entonces claro la idea es que un emprendedor no se lance a ciegas a montar un emprendimiento sino que ya vaya con ciertas ideas en su cabeza que le pues le ayudan a bajar un poco la incertidumbre y pensamos que con eso estamos aportando a la comunidad eso es Yo Emprendo ¿qué hacen los estudiantes de Yo Emprendo? bueno los estudiantes que me acompañan en Yo Emprendo pues son los que ayudan a preparar el material el tema de las transmisiones en vivo de las clases los productos comunicacionales ejemplo de esas cosas ¿no? o sea ahora tú podrías ser parte de Yo Emprendo claro pero inscríbete en la segunda en la segunda edición y podrás ser alumno de Yo Emprendo pero si ya quieres ser parte del proyecto pues para eso debes matricular y me parece que es sexto semestre ya me parece que es sexto semestre porque debes cumplir un cierto número de horas de vinculación con la sociedad así que por lo pronto lo que haces es invitarles a que si quieren seguir en el canal de Yo Emprendo pónganle un suscrito ahí en el YouTube igual en el Pitching Pablo Araujo pues igual y como es esto vean las clases claro al ver las clases no tienes acceso al material porque todo esto se da el curso Yo Emprendo se da en esta plataforma que tenemos en la Universidad Central para formación mire que es otro Moodle que tú no conoces porque tú conoces del Moodle principal ¿no es cierto? pero Yo Emprendo fíjate fue de junio a agosto y aquí está también subido todo el material de la primera edición cada uno de los módulos fíjate módulo 1 semana 1 aquí está el material glosario actividades etcétera y un cuestionario claro al ver los videos en YouTube no tienes no tienes acceso a esto pero estará abierto la segunda edición que arrancamos en enero y vamos a tener más alcance porque tuvimos gente matriculada del Oriente gente que obtuvo un certificado te estoy diciendo gente del Oriente gente de la Costa gente del Chimborazo gente de Galápagos incluso que nos seguía en el curso de Yo Emprendo entonces causó sensación primero fue lanzado a los barrios de Quito 159 barrios y ahora lo están pidiendo dos proyectos de hermanos más o sea por lo menos llegaremos a las 30 mil personas más veamos cómo nos va o sea que está súper pleno Yo Emprendo está muy muy chévere ya muchas gracias encantado encantado más dudas más preguntas antes de que se nos acabe este tiempo yo por lo general no suelo hablar dos horas frente a la cámara soy sincero es yo entiendo que estar escuchando un ser humano detrás de la cámara por más ya por 45 minutos de una hora y es bastantísimo así que yo más o menos te hablo una hora una hora diez una hora quince detrás de la cámara ¿no? de ahí ya te envío a hacer ejercicios y a que continúes con tus lecturas bien por eso ahorita estar hablando una hora treinta digo wow está paradísimo pero bueno más cosas más dudas comentarios de su parte qué opinan de la materia qué expectativas tienen qué sé yo les escucho no hay dudas ni comentarios nada yo también mi parte espero que aprenden muchas cosas de esta materia y eso fue chévere espérenos no no cumplir con las expectativas que tienes de ti esta materia es de las que más me gusta dar que mi codicante es precioso la verdad es una linda 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 materia gracias amanda michel más comentarios más dudas bueno yo de mi parte espero poder asociar la teoría con la práctica aunque igual va a ser como creo que solo van a ser tres o cuatro clases de laboratorio presencial poder poder exprimir al máximo esas que vamos a estar frente a frente no y que se pueden entender muy bien y igual que creo que que como o sea como usted se expresó creo que si van a ser las clases un poco más interactivas y espero poder aprender prof si igual Brian espero poder enseñarles esto nos limita mucho pero bueno hay cositas divertidas que que están preparadas siempre para estos ciclos académicos y pues espero no defraudarles tampoco y ojo no solo vas a estar haciendo experimentos de química orgánica cuando nos veamos en el centro de química recuerda que te dije que todos los otros viernes que no vayamos hay cositas para hacer la química orgánica en casa yo les doy las instrucciones y con las cosas que tienes en casa te conviertes en tu propio en tu propio químico en casa que también les ayuda ¿no? más comentarios con toda confianza chicos se me hace muy raro que no enciendan la cámara soy sincero pero entiendo que si enciendes la cámara se te cae la conexión entiendo eso yo no lo sé pero bueno nunca les he exigido yo yo voy a dar un comentario pues a mí me parece muy emocionante ir ya aunque sean los laboratorios de presencialidad porque no conozco en sí la facultad ni la universidad entonces sí me parece algo emocionante y ya estar manejando los químicos y todo eso entonces sí estoy emocionada por ir sí no yo también la verdad estoy muy emocionado de que así sea una vecesita al mes poder encontrarnos es que bueno qué alegría y no qué bien sí seguro que tú Indira Sofía no serás la única que no conoce la facultad sino que capaz que la mayoría van a ver que tenemos unas cosas físicas muy muy simpáticas bonitos juguetes como yo les llamo muy bien alguien más con toda libertad con toda confianza de mi parte Inge también yo pues espero poder bueno estoy muy emocionado por esta materia porque es una de las que más se me se me da una de las que o sea como decirlo más se me acompleja no soy muy bueno en esta pero siempre se me ha resultado bastante interesante chévere chévere sí esperemos de que de que después de la química orgánica termines diciendo wow esto no lo sabía y ya lo entendí nadie más nadie más quiere entonces si no me hablan por la cámara por la sesión presencial pues expláiense en los foros en el analizando el sílabo bajaránse el sílabo por favor y en el expectativas generales ¿no? qué expectativas les genera este curso ¿ok? y eso lo veremos al final y vemos si es que las expectativas que tenían se han cumplido bien ya está nadie más quiere hablar ya creo que estamos ¿no? tenía una idea para este ciclo académico que es hacer una foto de las con las cámaras encendidas en el primer día de clase virtual hacernos una foto un selfie ¿no es cierto? el día que estemos en el laboratorio y hacer una foto igual de la pantalla en la última clase virtual del ciclo chicos entonces si quieren compartir mi idea pues por favor enciendan su camarita tomamos una foto y ya está no hace falta que oigan nada sino encienden la cámara ponemos sonrisa de alegría de conocernos de la virtualidad y eso gracias 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 enciendan enciendan camaritas por favor los que me están escuchando porque capaz que hay gente que ya se dedicó a ver el tiktok mientras estaba hablando eso los que quieran hacer adelante enciendan enciendan camaritas y nos nos hacemos una foto ¿no? ¿cuántas cámaras veo? eso a ver si puedo ponerle como galería esto eso o large galería tengo seis personas con las cámaras encendidas el resto eso ya tenemos siete ya tenemos nueve que genial enciendan enciendan por favor solo una vez les pido no les pido más veces ¿sí? a ver si puedo poner large galería así ya puedo poner large galería para ver quien más tengo en cámaras encendidas un segundito que piense el Teams eso prácticamente estamos todos ¿no? ¿cuántos tengo? cuatro por tres doce personas ya déjame tomarme ahí la tomarnos ahí la voy a hacer la captura de pantalla son la irán por favor y recordarán esto porque esto ya es ya mismo es historia ya está gracias chicos les mando por el chat de aquí la foto ay ¿dónde está la foto? ya se me perdió ¿qué es? otra vez ¿no? guardar documentos listo y ya les digo haremos una foto también un selfie en el laboratorio ahí con toda la biosuridad del mundo y igual en la última clase les pediré que abran otra vez las cámaras y foto y en el veintidós veintidós ya será todo presencial confiemos cuídense mucho por favor cuiden a su familia si les toca vacunarse vacúnense las veces que sea necesario y ya nos veremos ¿no? que tengan un feliz fin de semana gracias a los que abrieron la cámara que pasen muy bien ¿no? gracias Inge hasta luego gracias Inge hasta luego gracias Inge que les vaya bien adiós gracias Inge gracias Inge gracias Inge